El VAR Luego de convertirse un gol por parte del equipo celeste y siendo validado por el árbitro central, este alerta al equipo VAR que existe un reclamo por una posible mano. El VAR realiza el chequeo protocolar revisando la jugada desde su origen, APP, y analiza ángulos y velocidades. En la revisión se utiliza primeramente la tecnología de líneas virtuales, descartando un posible fuera de juego, y luego se analiza lo alertado desde cancha sobre un posible control con la mano por parte de un compañero del jugador que anota. En el análisis de las imágenes del VAR, teniendo en cuenta las consideraciones técnicas, se confirma en la APP que el jugador que recibe el balón tiene el brazo en una posición natural y siempre trata de disminuir el volumen de su cuerpo, por lo que no se trata de una mano sancionable. Frente a esa verificación, el VAR informa al árbitro que el gol es válido. Perfecto. Ahí tenemos que estar con el número 17, vamos, 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 vamos. Es la que está habilitada por el número 17. ¡Es claro! Vamos, chiquita. ¡Es la mano en la PP! Perfecto. ¡Es la mano en la PP! Sí. ¡Es la 16.50! ¡Es la mano en la PP! ¡Es la mano en la PP, tranquilo! ¡La Master! ¡Caquílo, muchachos! ¡Tanquilo! ¡Dale! ¡Ahí! ¡Esa! ¡Una Matra, un 4, 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 un 4. ¡Tanquilo! Dale, avanza. ¡Tanquilo! ¡Atrás! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aí, adelante! ¡Ahí! ¡Ya, vamos a tirar línea! ¡Fue la Barça, Miguel! Estamos chequeando una posible fuera de juego de Puch en el gol, por favor. Habilita el 17 de cabena, estamos chequeando el APP tranquilo, también están pidiendo una mano en el APP con la mitad de la cancha. Están relavando una posible mano, hazla señal, hazla señal, hazla señal. Rápido avanza, ahora dámela una amplia. Mario, te habla Gabriel, estamos chequeando un posible fuera de juego. Mario, está confirmado, estamos chequeando el APP. Eso, eso es lo que están diciendo acá. Mario, escúchame. Silencio. Mario, el gol está confirmado, estamos chequeando el APP. Mario, te repito, el gol está confirmado, estamos chequeando el APP. Hablen de a uno. Más atrás, más atrás. Más atrás, dale, avanza. Más atrás, dale. Quiero ver quien golpea el balón. Listo. Quiero quitar la mano en todo momento, hay un contacto. Si, para mí disminuye, intenta sacarla. En lo que te reclaman anterior, hay un contacto con la mano, pero el poder siempre está disminuyendo el balón. En la mano. Si, perfecto. Ahora mismo. Me sonaba totalmente casual. Viene jugada por un compañero. Viene jugada por un compañero. Vale. Puede reanudar, puede hacer la sustitución. Vale. No te escuché, no te escuché. Puede hacer la sustitución. Va a tener el 10 minutos. ¡Ey, ey, ey, que le escuché a algo! ¡Dime Miguel! ¡Miguel! Puede hacer la sustitución. Todo chequeado Mario, APP limpia. Perfecto. No hay fuera de juego y no existe mano, ni en el control. ¿Qué sustitución? ¡Vamos al tablero! ¿Está en el 19? ¿Vuelvo? Vamos al vivo. Vale.